En agosto de 2021, Charlene promocionó la conservación del rinoceronte con una audaz sesión de fotos y se reencontró con su esposo y gemelos en Sudáfrica después de una importante cirugía correctiva para sus problemas continuos. «Estoy encantada de tener a mi familia de nuevo conmigo», escribió de una foto con Alberto, Jack y Gabriela durante las vacaciones familiares en un resort de safari en la región de Coazulú Natal. Durante su tiempo separados, la princesa bromeó que su hija decidió cortarse el pelo ella misma y explicó que hizo lo mejor que pudo para corregir la obra de arte de la niña de seis años. «Lo siento, mi bella, hice todo lo posible para arreglarlo», bromeó en Instagram sobre el corte. Hablando con People después de visitar a Charlene en Sudáfrica, el príncipe Alberto dijo que su esposa estaba «ansiosa» por regresar a casa después de casi cuatro meses lejos y expresó sus esperanzas de que tal vez incluso podría suceder antes de lo esperado inicialmente. «Ella está lista para regresar a casa», dijo el royal a People. Señaló que la fecha de regreso depende de lo que digan sus médicos y si su progreso continuaba, Charlene podría planear viajar tan pronto como en septiembre. Sin embargo, el 1 de septiembre, la princesa fue hospitalizada en Sudáfrica debido a complicaciones de una grave infección de otorrinolaringología, dijo el palacio en un comunicado a People. «Su Alteza está siendo seguida de cerca por su equipo médico, quienes dicen que su condición es tranquilizadora», decía el comunicado oficial. El 3 de octubre, Charlene parecía estar de buen ánimo cuando publicó una foto sonriente en Instagram subtitulada «Dios bendiga corazón rojo». Unos días después, Alberto le dijo a una estación de radio de Mónaco que su esposa estaba mejorando a pesar de su camino de recuperación, complicado. También actualizó que ella se reuniría con los médicos, en unos días. El 8 de octubre, el palacio confirmó a People que la princesa había visitado el hospital para lo que se esperaba que fuera un «procedimiento final» antes de que pudiera regresar a casa en Mónaco. Compartiendo un fragmento de una entrevista en su Instagram unos días después, Charlene se abrió sobre la falta que le hacían sus hijos «terriblemente» y dijo que no podía esperar a verlos de nuevo. Afortunadamente, la espera no sería mucho más larga. El 8 de noviembre, la princesa aterrizó en Francia, dijeron fuentes a People. Allí, fue recibida por su esposo y gemelos, quienes le presentaron un gran ramo de flores antes de que los cuatro se dirigieran en helicóptero a Mónaco. Después de su estancia de seis meses en Sudáfrica, Charlene no volvió a casa con las manos vacías. En medio de su reunión, un periódico local informó que también presentó a sus seres queridos al nuevo miembro de su familia real, un cachorro de Roudici en Rijbach llamado Khan. Días después de hacer su esperado regreso, Charlene canceló su aparición en el Día Nacional de Mónaco y anunció su retiro «temporal» de las actividades públicas. «Se dice que está en un «estado de profunda fatiga», dijo el palacio a People, y que ella y su esposo decidieron que la pausa era necesaria en el mejor interés de su salud. Después de luchar contra problemas de salud durante los últimos meses, la princesa está actualmente convaleciente y continuará estándolo durante las próximas semanas, permitiéndole tiempo para recuperarse de un «estado de profunda fatiga» general, decía el comunicado del palacio. El 19 de noviembre, el príncipe Alberto le dijo en exclusiva a People.